Yo, yo estamos aquí con un nuevo video, bueno chicos en este nuevo video esta vez sobre la filtración de la fecha de estreno para la película de Gotobu no Hanayome Pero antes que todo quiero decir que en este video no va a haber saludos ya que este video se hizo grabado improvisadamente por lo cual no tengo tiempo de editar Ni siquiera tengo tiempo para grabar otros videos, pero bueno si quieres salir saldando en el próximo video coméntame lo más rápido posible en este y saldrá sudando en el próximo Muchas gracias por comentar Pero bueno, como todos sabremos había un evento especial para la franquicia de Gotobu no Hanayome que este se estará haciendo el próximo 27 de octubre Y como dije en la noticia anterior que traje sobre este evento, en este evento muy posiblemente se iba a dar la fecha de estreno y además un nuevo trailer o una imagen promocional Y básicamente el día de hoy por la página de Weibo creo que era así, se pudo filtrar que la información que se iba a dar en este evento del 27 de octubre es la fecha de estreno oficial de la segunda de la película Y tal parece que esta llegará en el verano del año 2022, o sea que se estrenará entre julio a septiembre Esto significa que estará estrenándose a mediados del próximo año Pero y también se nos reveló un nuevo visual que si quieres ver este visual lo estarás viendo abajo en la descripción de este video ya que no lo puedo poner aquí porque no lo voy a editar Así que va a estar abajo en la descripción, en este visual lo podemos ver a todas las quinteñizas, esto con su traje de baño porque como sabemos es verano Por lo cual es una imagen que coincide muy bien con la fecha en la que se va a estrenar Y además tendremos que esperar hasta el 27 de octubre para que se confirme esta noticia que básicamente ya está confirmada de que esta se va a estrenar en el verano del año 2022 Y recordemos que cuando se estrenen esta película en Japón nosotros aquí los extranjeros, los latinoamericanos tendríamos que esperar entre 4 a 6 meses para que esta película salga de Japón Y llegue en HD en varias plataformas de otros países o en cines que muy probablemente si llegue en cines como tal vez Cinepolis u otra franquicia de películas que hayan Compañía de películas que transmitan este tipo de animes, este tipo de películas de anime Pero solamente quedaría esperar y recordemos que si se estrena en julio tendríamos que esperar como a finales del año 2022 para poderlo verlo Para poder verlo en pantallas en Latinoamérica Solamente queda esperar a que nos traigan un trailer para esta película o una nueva imagen promocional nueva Pero si, por momento ya tenemos la fecha de estreno, recordemos verano del año 2022 entre julio a septiembre Pero bueno, por momento solo entonces ya que tenemos pruebas relacionadas a la franquicia de Gotobunahana Yo me de cualquier noticia que irá avisando a un futuro cercano o lejano, lo estaré avisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te quieres esperar de nada te pido que te suscribí y que te vayas a botar un campanita Para que YouTube te vayas a sacar un video Pero bueno chicos, por momento solo entonces ya que tenemos por ahora Y antes de retirarme te quiero pasar a recordar que hace un momento subí el video sobre la confirmación de la segunda temporada de la franquicia de Nagatoro-san Si que es bueno aquí la tarjeta, solamente dale click, te muestro y te mandará automáticamente Obviamente solamente es tu convencia Pero bueno chicos, gracias a todos, espero que les haya gustado, que les haya encantado Adiós 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 Gracias.